La mayoría tienen sus años. Es hacer una viola, dos violas. El original era un violín, que la tengo también, que está en la fundación. El artista está aquí, que es el suelo andado, y al final me dijo otras que era, y ahora es una viola y dos violines. ¿Y qué tiene que ver con la historia? Pero, básicamente, hay que ponerle letra, canciones, etc. También las hago. Así es como dice estas dos, que yo creo que... Porque no está, que tenemos que tirar un de Santiago ahí, pero lo voy a la vista y lo ponen, porque, bueno, sabéis que es un fenómeno esto. Pero yo creo que es lo mejor que ha hecho estas dos y tres violaciones. La primera fuesta, que es una corqueta peregrina, porque la visteo así, le puso ahí un numeraje, y no es verdad, la trató por una corqueta peregrina, y esta otra es el Venus del Espejo. Está en una cajita, le he tirado a Ormaye también, con sus especies de artículos y tales, a través del Espejo. Y aquí sacamos un texto, que salió de internet, que luego no le sonaba muy bien, por Cottero Pedrático, con Vicente Arrisco, le hizo la primera crónica, de la primera expresión que hizo Artis Cluborense, hace 300 años, que eran en madera.